Aunque su rendimiento se optimiza un 5% cada año, la comunidad científica y los fabricantes no cesan en su empeño de mejorar la capacidad de las baterías para dispositivos eléctricos. Las actuales de iones de litio tienen muchos hándicaps, ya que se degradan con el tiempo, tienen una vida limitada y el electrolito líquido que se usa en muchas de ellas para almacenar la energía eléctrica es inestable e inflamable. Tanto es así que las aerolíneas prohíben el transporte de estos dispositivos en la bodega de los aviones, donde un fuego accidental sería difícil de detectar a tiempo. El desafío en la actualidad es conseguir fabricar baterías super duraderas que se recarguen en poco tiempo, un requisito imprescindible para el desarrollo de los coches eléctricos, smartphones, portátiles más eficaces y redes energéticas más limpias y baratas. El principal reto de las baterías del futuro empieza por reducir su coste. La peligrosidad de los electrolitos líquidos exige protegerlas y empaquetarlas bien, lo que encarece el transporte. Por otro lado, si queremos una transición significativa del parque automovilístico y una mayor presencia de baterías en la red eléctrica, resulta necesario multiplicar la producción. Hay que tener en cuenta que la capacidad mundial de fabricación de baterías apenas satisface la demanda de los fabricantes de electrónica de consumo y un pequeño mercado de vehículos eléctricos. Un punto muy importante también es el poder de reciclaje. Las baterías de iones de litio tienden a perder su capacidad tras cientos de ciclos de carga y descarga. Pueden reciclarse, pero es un proceso caro y que requiere mano de obra especializada. Futuros desarrollos tendrán que facilitar esta tarea si quieren reducir su impacto en el medio ambiente.